Bueno, muchas gracias por compartir los trabajos y los adereños. Quería agradecer a... que al comienzo no olvidé, como siempre, a la Junta Interna de ATE, que a pesar de todos los frentes que tienen que cubrir, desde salario, condiciones laborales, etc., o solidaridad con otros trabajadores que lo están pasando muy mal, siempre tiene un espacio para dedicarles de tiempo y energía y militancia, porque de otra manera esto no se hace pegando solamente un castellito en la pared. Quería agradecerle a muchos compañeros del hospital, realmente es muy importante, y también decirles que le habíamos dedicado esta charla a Fabián Tomasi, y falleció hace un ratito. Así que creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir militando este tema, dejarlo... estaba muy cansado, su calidad de vida era pésima, le lo lamentamos muchísimo, pero realmente si hay algo que podemos hacer por él, en su memoria y por su familia, poder seguir haciendo algo por este tema. Damián, gracias. Gracias, Meche. Me enteré recién que estaba por allá atrás, estaba hablando con Mariela, y bueno, gracias. Es deber encontrar, no es deber discutir, es deber trabajar y es deber hacer, y creo que la forma que me toca, en las circunstancias de honrar, es hacer lo que viene a hacer. Les cuento que, bueno, tengo muchas charlas dadas, creo, a esta altura del partido, y sin embargo, anoche me costó dormir. Y esta mañana entonces, cuando me levanté, decía, ¿por qué me costó algo que hablar? ¿me gusta? Y me di cuenta que es estar acá, pulsar la puerta de entrada, agarrar la cama. Es fuerte. Es fuerte a la medida que uno piensa que muchos pibes vienen y no salen, ¿no? Y es más fuerte cuando uno piensa que muchos de esos chicos podrían o deberían nunca haber llegado acá, porque se debería haber hecho algo antes. Y con una sensación de decir, bueno, este es un hospital de referencia, salva muchas vidas, hace muchos trabajos, pero también pensar, y es una pregunta que yo me hacía, ¿dónde quedó ese espíritu rebelde de muchos médicos que tenían en la adolescencia cuando estudiaban? Y esa curiosidad de preguntarse por qué pasan las cosas que pasan. Como que el mundo de actuar nos pone a atacar lo que tenemos, el problema delante, sin preguntarnos por qué nos está pasando lo que nos pasa. Y esa falta, esa pérdida, casi con la adultez, de la acción rebelde, de defender o de rebelarnos frente a algunas cuestiones, y lo otro que estaba muy en juego en la cabeza mía esta mañana, bueno, tuve que esperar un rato que me pasaron a buscar, entonces mientras desayunaba, decía, somos hijos de la universidad pública. Una universidad pública que hoy está con muchísimos problemas, entonces tenemos como primera actitud el deber de servicio, y bueno, todas esas contradicciones las tenía esta mañana cuando crucé la puerta. Un espacio que salva infinitas vidas, y un espacio también que en algún punto, salvo algún grupo de compañeros que están por acá trabajando, han perdido la rebeldía. Así que, cuál es el espíritu que espero que empiece a primar es la rebeldía, y tratar de preguntarse por qué le pasa a los chicos lo que le está pasando, más allá de atenderles la causa de la enfermedad o el problema particular que están teniendo. Bueno, con eso en mente, cuando con Meche hablábamos y me invita, y dice, bueno, hay que poner un título, y discutíamos y intercambiábamos mensajes, yo estaba lejos, le digo, no, lo que acá tenemos que entender, que lo que está en riesgo es el futuro. Cuando hablamos de los problemas de contaminación en términos generales, o de los plaguicidas en particular, lo que está en riesgo es el futuro. Los lemas, hoy las empresas no están hablando de la sustentabilidad, del futuro, etc. Es todo cuento, y eso hay que decirlo con esos términos, porque otros no somos adecuados. Esta es una foto que me gusta, que es como una ventana que abre al problema, pero esa foto la tomó Sofía Barbieri, que es parte de nuestro equipo de trabajo en el marco de estudio de escuelas rurales, es una escuela justamente en la zona de Basavilbaso, la veo allá Mariela, y esa es mucha de las, mucha de las docentes rurales hoy en el país, es la imagen que tienen desde sus escritorios. ¿Sí? Y cuando hablo de docentes rurales, también vamos a hablar de los niños, que van a representar el trabajo también, que llevamos adelante en el marco de las escuelas rurales. No voy a extraer en muchos detalles, pero mucho de lo que pasa es consecuencia de este modelo de producción, hoy basado en organismos genéticamente modificados, y no voy a decir semillas, semillas es otra cosa. ¿Sí? Estos son organismos que fueron sintetizados en laboratorio, a expensas de un crecimiento de áreas dedicadas a ese tipo de cultivos, que ha destruido bosques nativos, ha destruido cultura, ha destruido historia, nos han puesto frente a una situación ambiental dramática, que hay un informe, y los invito a leerlo internacional, del mundo en general, donde dice que en menos de dos generaciones hemos sido capaces de destruir lo que les llevó cientos de miles de años de evolución a la Tierra. Eso somos, tenemos que asumir que eso somos como seres humanos. Un modelo productivo que indudablemente está basado en el uso de plaguicidas, plaguicidas, agrotóxicos, biocidas, no hay que tenerle miedo a las palabras, hay que enfrentar ese desafío. Yo les cuento, hay gente linda que hoy no puede decir esta palabra y siga habiendo prohibiciones en el marco del INTA, memorándose, memos internos donde les prohíben ir a charlas, les prohíben pronunciar la palabra agrotóxicos, como si no pronunciarlas las cosas no existieran. Y entonces hay que perder ese miedo y hay que decirlo como se llaman y con todos los sinónimos posibles, por las dudas, si alguno no lo conoce, el paso se desburra un poco. Si uno mira mapa de la soja, esta es fuente de Apresil, la parte de siembra directa, mientras un mapa, por ejemplo, del Ministerio de Salud, donde reporta el número de bidones dejado en campo, y si uno le pusiera acá al lado un mapa que le gusta mucho a Miriam, confieso, tengo un amor profundo por Miriam Gorban, y quien no, ¿no? A esa actitud, esa es la actitud rebelde adolescente. Los médicos del Garrahan tienen que imitar a Miriam, que no importa la edad, tiene esa actitud adolescente y rebelde, que la pone en los lugares que lo pone, con la sabiduría que lo pone. El mapa del Ministerio de Salud, ahí, ¿no? Y evaluar a la zona del cáncer, versus la zona donde hay máximo número de bidones, les cuento que en esa zona, son hasta 300.000 bidones por año tirados en campo, de glifosato, consecuencia de las campañas productivas, junto a la zona núcleo de producción de soja. Distintas fuentes, mismos mapas. Esa también es información que hay que tener en cuenta. Y, cuando uno evalúa ahora toda esa producción, cómo viene el uso de plaguicidas, tiene Brasil casi con mil millones de litros o kilos formulados al año, nosotros andamos en 400 y sumando, y Colombia andaba alrededor de los 50.000, por ahí más o menos. Ahora, ¿qué es esto? Yo los invito carteras, miren, carteras, mochilas, por ahí se pueden encontrar, ¿sí? Porque nosotros tenemos, como país, como Argentina, nos toca 8 litros de plaguicidas por año. Es decir, que nuestras carteras, bolsillos, mira que he dicho para la cartera de la dama, el bolsillo de caballero, nada más que tenemos que cargar 8 litros de plaguicidas por ser argentinos. Siempre a nosotros nos gusta ser líder en algo a nivel mundial. Bueno, en eso lo somos. Somos el país con mayor litro de plaguicidas por habitante en el mundo. Lo logramos. Somos conocidos internacionalmente por ser primeros en algo. Y cuando uno mira también de los países del mundo que han aumentado el consumo de agrotóxicos en los últimos 20 años, encuentra que mientras algunos crecieron un 200%, otro un 300%, Colombia está en fuerte crecimiento, Argentina llegó al 900%. Y sumando, también somos líderes a nivel mundial en cuanto al uso en el tiempo de crecimiento sostenido de plaguicidas. Y en eso estamos. Y esa es la situación. ¿Qué podemos esperar en el marco de un modelo productivo que ha destruido zonas que eran de reserva, bosques nativos, que ha aumentado el ingreso de agrotóxicos a esa tasa, cuando todos los argentinos tenemos en nuestras mochilas ocho litros y sumando de plaguicidas, nos pone frente a una situación que no tenemos que ser ingenuos y pensar que esos compuestos tocan un suelo y se quedan ahí, como muchos años. La prensa, los colegios académicos, los promulgaron. Esos compuestos, una vez que ingresan al ambiente, tienen tres pilares fundamentales. Entonces, modo de aplicación, mosquito, avión, mochila, rociador, como más le guste. Propiedades fisicoquímicas, y acá me quiero detener. La solubilidad de los compuestos, la presión de vapor, la temperatura de fusión. Son todas propiedades intrínsecas de la molécula, que no importa que estén en Argentina, en España, en la Antártida, son las mismas. Me gusta decir que las propiedades fisicoquímicas son el ADN emocional de las moléculas. ¿Por qué? Hoy vivo en un mundo donde uno se puede cambiar el sexo, se puede cambiar el nombre, podés cambiar tu apellido, todo lo que vos quieras. Pero el mal carácter de la abuela, o las mañas del nono, no te la podés cambiar. Entonces, las propiedades fisicoquímicas son eso, son el ADN emocional de las moléculas, no importa dónde estén, porque se van a aportar de igual manera. Y lo otro son los factores climáticos. Sale el sol, por suerte, todos los días, hay invierno, hay verano, hay lluvias, hay montones de factores. La pregunta que tengo para hacer, invisto es, de estos tres, ¿cuáles controlamos nosotros? Only one. Una vez que la molécula cruzó el pico de las personas, tiene autonomía, en función de sus propiedades fisicoquímicas, y entra a un ambiente también autónomo. Entonces, digo que es al menos ingenuo, porque no queda bien decir malas palabras en estos contextos, pensar que podemos hablar de cuestiones controladas, sobre factores incontrolables. Y esto hay que decirlo de esta manera, porque esto es información científica también que está dando vuelta, a pesar de lo que digan algunas otras literaturas. El tema es tan complejo, que esa movilidad de moléculas, en los contextos ambientales, incluye todos estos fenómenos, y más también, y es muy difícil, a priori, predecir, qué es lo que va a pasar. Depende del tipo de agua, del tipo de suelo, de los vientos, del cultivo, todos esos factores están concurriendo en el fenómeno de la dinámica ambiental. Me gusta entender, hay médicos, enfermeros, personal de apoyo en salud, conocen, han trabajado con niños, tener un niño encerrado, un niño encerrado, tres días porque llueve, así, carita pegada a la ventana, al cuarto día cuando abrís la puerta, ese chico no lo podés tener, va a correr, va a ir, va a hacer cosas, se va a embarrar, se va a ensuciar, bueno, esos son los plaguicidas, los plaguicidas cuando ingresan al ambiente se van a mover de manera libre y autónoma y a su gusto y de manera a su vez hipercompleja. Todos estos fenómenos están concurriendo haciendo que, por ejemplo, hoy algunos plaguicidas se encuentren en la Antártida, ¿por qué? ¿Hay soja en la Antártida? No, hay dinámica ambiental, factores que no estaríamos controlando, que concurren y colaboran y participan en esa dinámica ambiental. Viste, sigo usando la forma. Este es uno de nuestros trabajos, voy a presentar trabajos y voy a presentar la carátula de los papers, porque parece ser que si no está publicado afuera, la información no sirve, la veo acá a Lisi y me acuerdo a Andrés. Bueno, si quieren la publicamos afuera, tardamos tiempo y en ese tiempo hay gente que se sigue enfermando, problemas de salud que no se atienden, ambientes que se contaminan, por lo tanto, yo digo que lo mío no es opinión, lo que tengo son resultados y resultados que, para tenerlos, primero escribí un proyecto a nivel nacional, lo concursé, me evaluaron adentro y afuera, lo gané, recibió un presupuesto, apareció gente que quería trabajar, escribimos, hicimos el trabajo y escribimos la publicación, la mandamos afuera, nos peleamos con los revisores de pares internacionales, vamos, venimos, vamos, venimos, nos publican el trabajo. Aún así, tienen mucho menos peso que lo puede salir a decir con un ensayo a alguna empresa hecho en su laboratorio que nadie lo miró, nadie lo evaluó, nadie se lo corrigió y nadie opinó. Y esa información pareciera tener mucho más peso que lo que, ahí estamos, lo que trabajamos en ciencia tratando de hacer algo. Y digo siempre en plural, porque yo hoy estoy acá parado y voy a mostrar el trabajo, lo voy a ir a Santiago, a Sicilia, gran parte del trabajo lo hizo a Santiago, de lo que voy a presentar, Sicilia está haciendo su tesis de grado con la gente del Mocase, los campesinos maltratados y atacados también por este modelo. y somos un equipo de trabajo, somos muchos, somos 30 nosotros, que todos los días estamos trabajando tratando, tratando de aportar algo de información. Este trabajo lo pensamos con estas imágenes, quien no disfruta de una lluvia en el verano, sin embargo, después que aparecieron los primeros resultados, me hicieron llegar esta otra que refleja cómo es la realidad, esto es, vieron que ahora están de moda las redes sociales, lo que veo y lo que ven y todas esas figuritas, bueno, esto me parece que es un poco lo que uno imagina y lo como es la realidad, porque no es que estamos viendo la molécula que viene, mira esa gota de lluvia tiene glifosato, no la estamos viendo sobre, a ojo desnudo. esta es la carácter del trabajo, fue publicada este año en una revista ambiental muy prestigiosa, de muy alto impacto, le decimos nosotros a nivel internacional y ese trabajo lo que evalúa son la colección fue antes de lo de Priscila, fue el antecedente, de agua y lluvia en distintos puntos Suárez, Suárez aparece por Emma Garrido, que estaba preocupado por sus escuelas rurales, Urdin Array, aparece San Nicolás, aparece Marcos Juárez, Brickman, Ercilla, Malvin Argentina y Tuzangó, Córdoba, por el tema de las madres, Barrio Tuzangó, que estaban ahí viendo que pasaba con su ambiente. Ese muestrillo lo llevamos adelante dos años, colectando los distintos eventos de lluvias y llevando las muestras al laboratorio. Además, nosotros teníamos una hipótesis de trabajo y decir, ¿qué vínculo hay entre la gota de lluvia y el cultivo que hay aquí abajo? Entonces, por eso hicimos también un muestreo intensivo de suelos en los distintos pueblos, suelos periféricos de producción, tratando de ver si había más plaguicidas en los suelos es porque había más plaguicidas en la lluvia. ¿Qué pasaba con eso? Y ahí fue una gran sorpresa para nosotros. ¿Por qué? Cuando evaluamos los suelos, en cuanto a niveles de glifosato, voy a centrarme, también lo hicimos para tracina, encontramos que no había, decimos nosotros, diferencia significativa, estadística, he dicho, en el barrio todos los suelos eran iguales. Es decir, que un suelo de tal pueblo no tenía más plaguicidas que otro. Todos estaban metidos en la matriz de producción agroproductiva pampeana con niveles de plaguicidas equivalentes. bien, esa era la situación de lo que pasaba acá abajo. ¿Qué pasaba con las aguas de lluvia? Y ahí les cuento que estuvimos un año tratando de asociar lo que estábamos viendo en la concentración del agua lluvia respecto a algún factor, porque lo que nosotros veíamos es que ahora sí había diferencia significativa entre muestras de esta zona y de esta zona. Los circulitos, el tamaño del círculo es la concentración promedio. Círculo más chiquitito, concentración más chiquita. Y los triangulitos, el blanco es concentración del glifosato y el gris es concentración del AMPA, del metabolito del glifosato. No es de la mafia italiana pero hace el mismo daño. Veíamos eso, que las muestras eran distintas de acá, respecto de acá, respecto de acá y tras recorrer mucho camino lo que encontramos es que las muestras se ajustaban a lo que se llaman isoietas, estas curvas de igual precipitación. Toda la Argentina, todo el mundo tiene curvas donde las precipitaciones tienen un régimen. Y lo que vimos nosotros es que la concentración del plaguicida en la gota de lluvia dependía de la dinámica de lluvias de cada una de las regiones. Donde llueve más la atmósfera está más lavada. Donde llueve menos la atmósfera está más cargada, tiene más tiempo de carga y la gota de lluvia se concentra más. Esta es una ya hable con la Sociedad Argentina de Herergia. Dije, gente acá hay información, esta es tarea médica, empiecen a relacionar los problemas de salud que reciben los consultorios con este tipo de información que tratamos de aportar desde lo ambiental. Ahí está la gracia, porque yo por medir, por medir, publicar, no estoy sumando, sumo a la medida que esto sea tomado como una herramienta de discusión de salud. Porque aparentemente no es lo mismo vivir por aquí que vivir por aquí. ¿Por qué no empezamos a ubicar pacientes en curvas disoyetas? A ver qué pasa. Es una cuestión interesante, por lo menos a mí me parece interesante. ¿Y qué pasaba con las concentraciones que veíamos? En Estados Unidos, cuando iniciamos el trabajo se usaban el orden de 3 litros por kilo por hectárea al año de glifosato y tenían reportado ellos valores desde alrededor de 2,5, no importan las unidades, 2,5 como máximo. 3 litros por hectárea, 2,5 en lluvias. Nosotros, nuestra media, no la máxima, la media, ya estaba alrededor del doble de la de Estados Unidos. Nuestra media y nuestra máxima 30 veces por encima. Pero claro que es obvio si nosotros tenemos usos que están del orden de 15 litros y uno habla con la gente que cultiva el nodón y están hasta 30, 40 litros de glifosato por año, ¿por qué vamos a tener lo mismo que Estados Unidos? El ambiente está gritando lo que están recibiendo de los distintos tipos de cultivo y las distintas acciones en el volcado de Pleicida. ¿Qué quiere decir que tenga 30 veces glifosato en nivel máximo respecto al máximo en Estados Unidos? Quiere decir que una lluvia promedio, si uno mira el régimen de lluvia en el año y dice, bueno, esto es lo promedio, con la concentración promedio, implica que caen alrededor de 6 toneladas en la zona del río Tercero, región pampeana, del glifosato por lluvia. ¿Somos mágicos? No. ¿Somos distintos del mundo? No. ¿Saben por qué? Porque cuando uno calcula en el año ahora, toma la isoyeta, que es la precipitación anual, se ubica en el año y si en el año se venden del orden de 400 millones de litros o kilos de formulado. Y uno hace todas las cuentas, un día haciendo cuentas, llega que cae por lluvias el 8% de lo que se vende. Nosotros nos dijimos, ¡guau! pero no inventamos nada. Había una publicación del año pasado de la Comunidad Europea donde decía lo mismo, no lo habíamos visto antes. El 8% caía por lluvia del mercado. Por una cosa es un mercado de 2 millones como máximo y otra cosa es un mercado de 40 millones. Perdón, 400 millones. ¿Se entiende la situación? El 8% de lo que se vende vuelve. Esto de no escupas para arriba, ¿no? Que decía la mamá o la nona en la casa. Bueno, esa es la situación que representa este 30 veces más respecto a otros países. Otro de los trabajos, este que les presento es calidad de aire, ¿sí? A través de la lluvia. El otro fue el tema de qué pasa con nuestro río Paraná. Río más grande que tenemos en el país. ¿A cuántas cientos de familias le provee agua de consumo humano? Río Paraná que tiene alrededor cuántas playas donde la gente se recrea, donde pasa sus veranos. Y digo Paraná y digo Uruguay. A ver, lo que le pasa al río Paraná no va a ser muy distinto a lo que le pasa al río Uruguay. Cuando hacemos un monitoreo sobre el Gran Paraná, lo que encontramos en dos trabajos publicados en revistas internacionales, uno dedicado a glifosato y el otro dedicado a insecticidas, fue en todo el recorrido que hicimos, 23 sitios de monitoreo sobre el río barroyos que desembocan al Paraná trabajando en articulación con Prefectura Naval Argentina donde todavía las decisiones de Estado ocurrían y los trabajos estaban. Les cuento que lo íbamos a repetir este trabajo este año y cancelaron todos los convenios cuando cancelaron todos los convenios con universidades nacionales ahí estaba el nuestro donde repetíamos el monitoreo del Paraná. Eso es lo que está ocurriendo. Lo que encontramos fue que a medida que uno recorría la cuenca del Paraná cuando llegaba a la zona productiva fuerte si se acuerdan el mapa verde de las hojas por acá a partir de ahí las concentraciones de glifosato y ampa en los sedimentos de fondo en los barros empezaban a crecer a crecer a crecer a crecer a ver el glifosato no es que lo usas en tu casa ni para lavar los platos ni para el desayuno para darle mejor sabor sino que es un compuesto exclusivamente asociado a la agricultura extensiva mayoritariamente entonces lo que estaba dando el aviso era que las actividades productivas de la agricultura extensiva empezaban a manifestarse y todo el proceso este a acumular el goteo de glifosato en la cuenca del Paraná alguien me preguntó de Nación doctor esto es mucho es poco y esa es la ley y esa es la trampa ustedes si van a hacerse un análisis de colesterol glucemia tiene niveles de referencia dice entrepasado de esto no hay nivel de referencia a nivel mundial no es que somos bobo argentinos no tenemos echa la ley echa la trampa de nuevo en ningún lugar del mundo hay un nivel de referencia la forma de comparársela fue le dije usted sabe cuánto tiene un campo de soja cultivado con buena práctica de glifosato o no dos miligramos por kilo y acá estamos teniendo cuando sumamos estos dos ocho es decir que tenemos cuatro campos de soja en el fondo de un río ahora respóndame ustedes ¿es mucho o es poco? ah es mucho me dice ah bueno es mucho y eso se complementaba con parte de la información que estaba en el otro paper con el contenido de los insecticidas cipermetrina clorprifo endosulfanes en el agua en la columna de agua y en los sedimentos del fondo donde se ve que en todas las muestras había cipermetrina y clorprifos 100% en los sedimentos de fondo endosulfan casi todas las muestras perdón eso era en el agua en el sedimento cipermetrina en todas las muestras a ver claro hay que decirlo con todas las letras cuando uno sumaba todos los platicidas pedidos entre ellos el glifosato encontraba que de esa carga total el 90% de la masa de platicidas era glifosato y el resto de los otros compuestos esto simplemente lo que estaba dando aviso a ver acá los médicos enfermeros han cursado algo y siempre hay que tener en cuenta que en un asesinato el primer testigo que grita es el muerto lo único que hay que ser es inteligente para hacer la autopsia en ambiente pasa exactamente lo mismo el primero que está avisando de lo que está pasando es el ambiente lo que hay que encarar son estudios apropiados con buena pericia digamos con buen arte y ahí encontramos que lo que estamos encontrando en cuanto a tipo de compuestos en los cuerpos de agua y cargas másicas de platicidas era el mercado se acuerdan arranqué con una torta la dominaba el glifosato después venían los insecticidas fungicidas ahí están todo lo que hacemos acá arriba ahí están los dos trabajos tienen conclusiones fuertes donde dicen que lo que está en riesgo es la biota acuática porque si hay niveles de referencia de platicidas en agua para cuidar a los peces porque eso es un normativo internacional somos parte de un mundo globalizado eso está y lo que está en riesgo es la biota acuática ahora uno de los trabajos que dan sentido a este futuro que en riesgo lo mire a Santiago que hemos trabajado allá está Mariela en esas locuras que nos subimos y que hay que reconocer que de los gremios docentes con los que vengo trabajando ACMER es uno de los que más seriamente está comprometido con el tema de la salud infantil y con la salud de sus trabajadores ojalá y espero que gremios de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe se sumen a esa situación porque lo que el deber de defender este futuro que tenemos por delante es primario miren este es el trabajo ¿no? que nosotros podemos hacer esta es Ana y estos son esos dibujos donde los nenes sintetizan la realidad y cuando dicen que una imagen habla más que mil palabras eso es lo que estamos reflejando un estudio que iniciamos con escuelas fumigadas escuelas fumigadas ¿qué es esto? le sumo imagen a lo que tenía ahí Fernanda este es Santiago ahí Santiago hace unos añitos atrás ahora tiene la experiencia encima esta era la distancia entre el juego y el cultivo de maíz esta era la distancia acá va el camino donde los nenes van caminando a la escuela el juego y el cultivo esto es los papás como son aplicadores para que esté más lindo van y fumigan con grifosato para limpiarle las veredas a los niños eso es perfectamente evitable estos son los escenarios de las escuelas rurales a lo largo y ancho del país ¿saben cuál era el drama más grande? y ese campo de ahí eso que está en el campo grande era la escuela y la escuela lo alquilaba el ministerio de educación lo alquilaba productores para conseguir renta que era una forma de financiarse también así de de compleja es este tema de lo que estamos tratando dos aspectos vinculados también a esto de qué es controlable y qué no uno de los más conocidos del tema de las derivas primarias la deriva que ocurre durante el momento de la aplicación las gotitas que van viajando en el tiempo el otro que todavía esté con un poco de tecnología y química uno lo puede querer mejorar un poco pero hay uno que es totalmente inmanejable que es la deriva secundaria una es que las moléculas están en el suelo están en la superficie de la hoja van a tender a pasar al aire o si están en el suelo y hay viento van a ser incorporados por partículas en aire y eso no lo podemos decidir ni manejar de nuevo en esa etapa la decisión está en aplicar o no aplicar esos tipos de derivas hay que entenderlas estas derivas secundarias y primarias que tienen escuelas a nada a un metro 50 metros en el mejor de los casos y entonces nos subimos a un desafío de ver qué pasaba con la calidad de aire en esas escuelas rurales tratando de evaluar con monitoreadores de aire la presencia de glifosato o insecticidas en los perímetros de cada escuela uno de los trabajos que nos inspiró y hay que reconocerlo es el de Delia Yaza que Delia tuvo por aquí donde Delia dice que los niños que viven a menos de 500 metros de zonas fumigadas tienen daño genético esa fue la alerta que nos dice bueno si tienen daño genético tendrán exposición química porque lo típico es no porque tiene que ver dónde vive qué come bueno entienden la exposición química o no y ahí nos embarcamos en este desafío hicimos dos grupos de escuelas uno de la zona de Entre Ríos articulados con ACMER y otro de la zona de Tandil asumiendo que la zona de Tandil convive un poco con ganadería y esperábamos que las zonas de cultivo sean menores como una zona de menor influencia y de mayor influencia y a su vez hicimos porque ley obliga lo que son estacionalidades los platicidas no tienen igual ciclo de aplicación hay épocas de herbicidas épocas de insecticidas de acuerdo a las plagas que van apareciendo y tratamos de reflejar entonces dos momentos de monitoreo ambiental para tratar de evaluar ello es clave la información y esto también estamos en un hospital los médicos suelen hacer preguntas explorar la voz del paciente nosotros y nuestros pacientes eran la gente que vivía en el territorio necesitábamos conocer de primera mano que se usaba cuando se usaba que pasaba como había como eran los vientos toda esa información la tienen del lugar y esa información hay que también rescatar como parte de la investigación científica y ahí están los primeros resultados de ese monitoreo vimos que por ejemplo si uno evalúa ver lo que es rojo y violeta es lo que dio positiva al glifosato el 70% de las muestras de la zona del departamento de Uruguay la zona de vaso y alrededores dieron positiva al glifosato en ahí así que esos chicos estaban recibiendo en el aire que respiraban glifosato menos menos era el porcentaje positivo en la zona de Tandil lo que esperábamos por decirlo de alguna manera sin embargo AMPA se parecían bastante y lo otro que se vio es este tema de lactopsia campaña 1 zona de aplicación o época de aplicación de alta glifosato campaña 2 este glifosato ya se metabolizaba en el ambiente AMPA y estaba dando aviso del paso del tiempo todo esto estaba dando el reflejo de que esa práctica que estaba ocurriendo de aplicación tiempo estaba llegando al aire de las escuelas rurales otra de la información que se relevó es cómo estaban ubicadas esas escuelas rurales con esos entornos y lo que se ve no hay no hay no hay no hay hay contorno terreno baldío edificación de terreno cultivo desde donde estaba el cultivo llegaba el playcida a la escuela con este muestreo direccionado por lo que podíamos decir que no es lo mismo que una escuela tenga o no un cultivo al lado y esa también es información y este aquí que otra de las cuestiones muy relevantes fíjense glifosato estas son concentraciones son números de concentración los compuestos que se encontraron glifosato que es el que discutí endosulfan sipermetrina clorperifos glifosato anda por acá porque no le gusta mucho viajar por aire viaja porque viaja en partículas asociado a polvo pero mucho el aire no le gusta pero esto es un insecticida endosulfan sipermetrina clorperifos si tiene presión de vapor y si pasan a la fase gaseosa y se mueven por ahí y estas son las propiedades fisicoquímicas que nosotros no controlamos por lo tanto se podía ver que si por acá andaba la concentración de glifosato por acá andaban la de los otros insecticidas y vuelvo a decir algo tengo muchísimos trabajos hechos en glifosato pero debo decir que el problema es el modelo que tiene un conjunto de moléculas algunas van a afectar más el agua otro el suelo otro el aire toda la salud eso también hay que decirlo de esa manera en este contexto donde los insecticidas tenían tan alta concentración respecto a glifosato nos pusimos a evaluar que pasaba respecto al riesgo en salud para esos niños lo que se conoce como una evaluación de riesgo cualquiera la puede hacer teniendo la información de datos ambientales este hospital lo puede hacer pidiendo los datos ambientales o buscando publicaciones cuando le llega un paciente con alguna patología puede buscar información ver datos ministeriales ver secretarías base de datos hacer una evaluación de riesgo y ver si ese problema de salud es porque ese chico tenía un riesgo de salud de acuerdo al ambiente donde vivía ya, cuándo ya lo tiene que hacer esa evaluación de riesgo que incluye nosotros queríamos ver lo que respiraban y incluye cuestiones como ver ese chico cuántas horas está en escuela cuántas veces por semana va cuántas veces al año qué peso corporal tiene una serie de factores que hacen la evaluación de riesgo y lo que alimenta la evaluación de riesgo es la concentración que uno mide en el aire que es lo que termina determinando la dosis de exposición y después habrá una dosis permitida y uno evalúa si estuvo expuesto más a la dosis segura esa persona está en riesgo si estuvo expuesto menos a la dosis segura digo segura entre comillas ahora vamos a ver por qué esa persona no está en riesgo qué pasa necesitamos la información de la dosis segura y ahí fue donde hubo muchos problemas para encontrar la dosis segura porque para aire glifosato no hay encontramos un dato de vía oral hecho con los ensayitos que bien explicó Fernanda de ratones de el año 1987 87 97 2007 2017 30 años en ciencia es hiper viejo pero no solo una cosa estaba ahí adivinen quién lo hizo Monsanto así que era un dato del año 87 hecho por Monsanto fue una de las conclusiones del trabajo la ausencia de niveles de referencias actualizados y serios adivinen qué cuando aplicamos esa dosis de referencia le doy tres opciones había muchísimo riesgo había un poco o había absolutamente nada de riesgo absolutamente nada de riesgo pero el problema no es que los chicos no había riesgo el problema es que lo que está rota es la regla con la que estamos midiendo la referencia y estas de nuevo son cosas que no ocurren por casualidad pero pero seguimos tirando de la cuerda y como decimos se le escapó porque cuando le aplicamos la misma ecuación y el mismo procedimiento para los insecticidas que también eran viejos en los niveles encontramos que para cipermetrina había riesgo el cociente era superior a uno digamos los chicos estaban expuestos a dosis por encima de la segura que es suficiente para decir que esos chicos tienen la salud de riesgo es suficiente decirlo porque esa es la situación y está basado en mediciones de laboratorio y en métodos validados internacionalmente pero el este aquí que también un poco lo que hay que discutir ¿qué pasa con las mezclas? todo este circo porque no se me ocurre otro calificativo es para un compuesto activo puro y en condiciones hiperideales ¿qué pasa con las mezclas? dijimos había escuela donde esos chicos estaban expuestos a glifosatos y prometen inagloprifog todo eso está ocurriendo esa es la situación de por qué entendemos que el futuro está en riesgo voy al último caso y que este nos incluya a todos ¿sí? y que después de mucho pensar decidimos que el título del trabajo que correspondiera a ese ¿sí? los condimentos no declarados uno agarra cualquier envase y dice harina huevo endulzante pero no dice pleicida entonces son los condimentos no declarados porque nos pusimos a hacer un estudio de nuevo ahí está por si alguno después sale a decir algo publicado este año Food Control en una de las revistas de alimentación de control más fuertes a nivel internacional parece mentira ¿cuántos años llevan haciendo horticultura y fruticultura? y les cuento que hay uno o dos trabajos argentinos en el mundo que reporten datos de pleicida en alimentos frescos lo que encontramos fue sobre alimentos comunes ¿sí? no hicimos un brócoli no hicimos nada del otro mundo lo que podemos tener todos los argentinos independientemente de la situación social en nuestra mesa y lo que encontramos fue que el mayor problema está asociado a la presencia de pleicidas que no están permitidos a ver vamos a ser ordenados ningún pleicida debería estar permitido en alimentos ¿sí? partamos más pero hay una lista que dice este lo puedo usar para zapallo este para lechugo este para morrón pero lo que aparecía como más frecuente que tiene que ver con la falta de información que tenía Fernanda con las intenciones porque en los territorios horticultura son dominados también por las empresas y les dicen aplica esto no saben lo que aplican la presencia de pleicidas en digamos productos para los cuales no estaba registrado y eso infringe una norma según Senasa es decir que fuimos papistas por decirlo de alguna manera tomamos la norma Senasa y la aplicamos a nuestras muestras eso da que entre los que nunca deberían haber salido al mercado porque la concentración de pleicidas ya excedía el permitido y los que tenían pleicidas que no estaban autorizados el 65% de las muestras no deberían haber sido consumidas tarde pero seguro ese es el mensaje de la información que estaba pasando respecto a esto pero este aquí digo acá fíjense esta es frecuencia de detección cuáles son los pleicidas más detectados en rojo es que no cumplía el LMR y en amarillo es que estaba presente por debajo del valor permitido clorpirifos a la cabeza ¿qué pasó con el clorpirifos hace un mes? Estados Unidos la EPA le tocó el hombro dijo eh muchacho este va saliendo del mercado porque eso es pleicida neurotóxico acá está los argentinos lo recibimos en el 60% de las frutas o verduras que cruzan la puerta de nuestra casa y además va acompañado porque como él se aburre solo quiere ir con otros amiguitos va acompañado de un conjunto de moléculas moléculas ninguna digamos sana ni bonita clorpirifos epóxiconazol un fungicida no hay estudios de la toxicidad del epóxiconazol hay deudas respecto a eso endosulfán está prohibido ahí está está prohibido ahí está porque hay stock porque es efectivo porque es barato porque hay mercado negro porque estamos en Argentina y fíjense órganos clorados 37 muestras tuvieron positivo para el órgano clorado hablamos de DDT hablamos de endosulfán hablamos de varios órganos clorados y si este es el nivel que deberían tener si de ese máximo regulatorio es 10 microgramos por kilo es realmente bajo algunas muestras tenían por acá miren naranja zanahoria lechuga están acá varias veces por encima varias centenas de veces por encima de lo que tenían que tener y que es lo que pasa con esto no vienen solos hay casos número de clarecidas 2, 3, 4, 5 hasta 5 número de muestras fíjense era bastante frecuente que tengan dos clarecidas ¿qué pasa con los MR? ¿qué pasa con las dos y letal 50? ¿qué pasa con todo el circo de registro? eso pasa pasa lo que estamos viendo que pasa para terminar muy rapidito Meche lo trajo a la mesa a la entrada y este es uno de los casos que yo quiero mostrar de lo que es la interacción entre ambiente y salud y por qué hoy hay que defender más que nunca la universidad pública 5 universidades trabajando en el territorio Rosario La Plata Buenos Aires Morena 5 universidades trabajando en el territorio ¿para qué? para construir un mapa ecopedimeológico trabajar con San Salvador que si saben es la capital nacional del arroz casi todo el arroz que se consume en Argentina viene de allí está en la provincia de Entre Ríos yo les cuento que llegar a San Salvador en la época del arroz es no ver a unos metros de distancia todo polvo y la gente cuando hacían los reclamos eran tratados como en la mayoría de los casos fundamentalistas antiproducción toda una serie de cosas y ahí fuimos con el campamento que fue ecopedimeológico por un lado toda la parte de salud y por otra parte todo lo ambiental sí, muestras de suelos de las plazas zonas de cultivo de los ríos de recreación agua de consumo todo un trabajo intenso de una semana donde es importante de nuevo a esta Andrea que ha andado por acá la participación de los vecinos para poder decir miren esa imagen nos avisan los médicos rosarios caminando esos son bidones y esto era una canchita de fútbol dice allá hay una canchita de fútbol están los bidones los chicos jugando y ahí fuimos les cuento después los resultados van a ver que eso es uno de los lugares con mayores contenidos predecidos y todo un mapa de muestreo ahí tienen por colores sí, suelo, sedimentos agua material particulado sedimentante la partícula que está en el aire y va a caer por gravedad en un determinado lugar todo un mapa muy intenso estos son diseños de muestreo que no son tres muestras que fue un resultado del azar son cientos de datos que trabajamos para poder llegar a un tipo de confusión que encontramos clorpirifos en las aguas de recreación donde la gente se va a bañar consume pescadito ahí había platicidas había también presencias de otros tipos de insecticidas niveles que superaban lo que es protección de biota acuática había después en lo que son suelo y sedimentos fíjense de verde a rojo acá está maldita presencia de birones si yo les dije que era 2 ppm esto tiene unas 10 entre 10 y 20 veces por encima de un campo de soja adentro del pueblo pero hay que entender algo eso está ahí no porque es un problema del pueblo eso está ahí porque el modelo productivo cruzó la tranquila cruzó la calle se metió al pueblo está en tu casa lo tenés conviviendo contigo permanentemente galpones todos estos son estos en rojo son valores altísimos de concentración de glifosato y anfa y otros platicidas metidos en algunos lugares del pueblo consecuencia de que no hace nada que está naturalizado que lo podés tomar si querés que no te va a hacer absolutamente nada aparte de lo que la información que nos rodea las partículas 70% de las muestras de partículas en aire superaban lo permitido y ese era el ambiente de la gente de San Salvador respirando niveles de partículas que excedían lo que estaba permitido este sería el mapa si yo lo ubico las partículas de las menos a las rojas las más concentradas miren este mapa partículas en aire acá niveles altísimos de partículas en aire este era un molino que quedó en el centro de la ciudad ahí tratando de aportar algo miren ese mapa porque tratamos de pensar que pasaba con las enfermedades respiratoria infección y piel enfermedad respiratoria el reglamento epidemiológico mostraba lo que decían los locos de San Salvador de todos por todos la ONG que trataba de luchar el pie mostraba que las patologías respiratorias lideraban los problemas de salud del último año pero lo que sigue es que el asma por ejemplo de hipertensión acá estamos liderando somos latinos tenemos nuestros hábitos alimentarios y de genética el asma generalmente en el reglamento de los pueblos anda en cuarto lugar San Salvador estaba segundo como primera patología propia por decirlo de alguna manera del pueblo San Salvador si este es el mapa de San Salvador y este es el mapa de partículas yo no tengo que decir mucho más huya me das mientras hablo con este este es el mapa de enfermedades respiratorias a ver si ahí va uno son este es el mapa de enfermedades respiratorias y este es el ambiente partículas excedidas patologías respiratorias zona de partículas excedidas zona en torno de patologías respiratorias esto es hacer ecopidemiología es rastrear la información de las patologías de salud y asociarlas con factores ambientales que acá viene el paciente hay que hacerlo en la entrevista de donde viene que le pasa que vive eso debería ser práctica habitual en los sistemas de salud más este siendo un lugar de referencia para terminar y acá donde espero tener la fuerza yo sé a cuáles eran las conclusiones y yo creo que no tengo muchas conclusiones para aportar había puesto sin saber todo lo que nos iba a pasar en la mañana estas imágenes porque las conclusiones son que hay un problema que tenemos que ver te cuento me chequeé esta esta que está ahí ha recorrido el mundo y es dramático y tristísimo comprender que la última voluntad de un adolescente sea volver a su casa y viene Montemais están los datos también de los campamentos ecopecnológicos lo había puesto a Fabián ahí que que venía también con sus discursos y sus acciones diciendo a Nicolás que el único error que cometió siendo niño es haber querido jugar en la calle y como vivía al lado de la tomatera un plaguicida le llevó la vida donde estas son mamás que digamos abuelas que están cuidando a sus nietos porque sus mamás han sido o sus padres han sido víctimas de los plaguicidas y del ambiente de San Salvador esta es una foto que también presentó Fernanda respecto a Suárez son niños jugando el único error que hacen es hacerlo que así haríamos cualquiera de nosotros jugar vivir en el lugar equivocado hace un tiempo hace poco llegué estuve en Colombia un tiempo trabajando también con la realidad allá y son esas cosas que uno dice ¿por qué ocurre? en una charla con el rector levanta el teléfono y me dice tenés que conocer el archivo histórico de nuestra universidad de nuestro país que está en custodia de la universidad levanté el teléfono y allá fui caminando unas cuadras llego me espera la encargada del archivo histórico y me empieza a abrir documentos de esclavos de toda la historia latinoamericana y yo iba con una inquietud y empecé a preguntar no tenía algo los libertadores no tenés algo creo que cada sala que me llevaba mi pregunta iba no tenés algo los libertadores no sabía en ese momento porque era principio de agosto lo que nos iba a tocar hoy como país no sabía lo que nos iba a tocar hoy como universidad pública no sabía lo que nos iba a tocar noticias recién por eso digo estas cosas que pasan porque pasan aparentemente y entonces después de tanto insistir ella fue a un lugar buscó una llave de ahí abrió un cajón del cajón sacó otra llave y fui y abrió un armario y venía como con un procesión con un documento que era este tener doscientos años de historia delante mío lo único que hice fue llorar eran las cartas originales de Bolívar a Mosquera y me puse como a mirar las cartas de los libertadores Bolívar Martín estaban ahí y ella me dice vos tenés que leer una y me hizo ver una una carta escrita de puño y letra en papel original de Bolívar a su amigo una carta de amigo que venía explicando que la situación era compleja que había que libertar que había que defender los derechos y esto y lo otro y la firma se ve que no se queda conforme y por las dudas y Mosquera no entendía el mensaje de que había que salir a batallar y libertar a América entonces al costado de la firma así con letra furiosa fíjense Bucaramanga 2 de junio 1828 le escribe le escribe ya es tiempo de obrar porque no hay más esperanzas y me quedo ya es tiempo de obrar porque no hay más esperanzas muchas gracias aplausos 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 aplausos